Muy buenos días a todos. El módulo que vamos a presentar en este momento es el tema de requisitos sanitarios en fábricas de alimentos, con un enfoque especial hacia pequeñas empresas. Por lo tanto, tenemos ayudas de lo que encontramos habitualmente en muchas empresas para que la gente vea que a pesar de hacer adecuaciones, pues estas no siempre quedan sujetas al cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura para evitar que en futuras actividades se repitan o se presenten nuevamente estas actividades. Principalmente aclarar que una empresa requiere que elabore alimentos o bebidas debe estar inscrita ante el INVIMA y debe tener un concepto sanitario para su completo funcionamiento. Y estos son otorgados tanto por las entidades territoriales de salud como por el INVIMA según nuestras competencias. Aclarar que estos dos conceptos son de carácter gratuito porque son obligación de las entidades emitir conceptos sanitarios frente a los establecimientos y que los productos en general, cada vez que ustedes compren o elaboren o fabriquen o comercialicen un producto, pues estos deben contener dentro de su información escrita en el envase que tienen un registro, permiso o notificación sanitaria y cada una de estas pues tiene una tarifa y está asociada a un riesgo diferente. Aclarar también que hay productos específicos como la miel, la panela, las frutas, vegetales o carnes cuando no han sido transformadas o se les adiciona otro tipo de ingrediente que no requieren este tipo de registro sanitario, pero sí los establecimientos deben contar siempre con su inscripción y con su concepto sanitario. Un establecimiento tiene que estar siempre alejado de los focos de contaminación, por lo tanto no es simplemente elaborar productos de la estructura para adentro, sino también tener en cuenta el entorno en el cual se está elaborando este producto. ¿Listo? Por lo tanto vemos que no es pertinente elaborar alimentos o bebidas cerca, por ejemplo, cementerios o unidades sanitarias o de recolección de basuras y por lo tanto también los establecimientos en donde se fabriquen estos productos pues no deben tener otro tipo de actividades como ser viviendas o que la gente duerma en estos lugares. Siempre buscar que esos establecimientos sean herméticos. Herméticos que no permita el ingreso de plagas, contaminación u otros agentes y que los alrededores pues se tiene que controlar todo el tema de malezas sin estancamientos y sin elementos que estén en desusos, escombros que puedan facilitar el anillamiento de plagas. Tener en cuenta que en el país contamos con diferentes estructuras, los diferentes establecimientos desde los más tecnificados a los que siempre hemos visto que se adaptan en garajes de algunas casas. Entonces, dependiendo de lo que ustedes hagan de su capacidad monetaria, pues siempre garantizar el tema de hermeticidad y evitar que ingresen tanto plagas, contaminación o que el ambiente que hay al alrededor afecte el producto o que los productos elaborados afecten a la comunidad. Por lo tanto, los diseños y las áreas deben estar construidas en materiales resistentes y de fácil limpieza. ¿Qué quiere decir esto? El INVIMA no les va a exigir nunca un material específico de un color específico, pero sí les va a exigir que lo que ustedes determinen para la fabricación de su alimento, de su bebida y de su funcionamiento, pues garantice, uno, que tenga unas áreas requeridas conforme a la legislación sanitaria vigente, que tenga amplitud suficiente no solo para el producto que se labora, sino también para los subproductos que se generan, los desperdicios que se generan, los residuos que se generan y el personal que está laburando en la planta. Las áreas tienen que estar distribuidas de manera adecuada e identificadas para evitar la contaminación cruzada y los flujos no adecuados. Disponer de señalización adecuada, separación física entre las áreas de oficinas, recepción, todo lo que no sea elaboración de alimentos, tiene que estar debidamente aislado. Cuando el proceso no requiera un área de elaboración, debe disponer de un sistema para limpieza. Cuando el proceso requiera un área de elaboración, debe disponer de un área de limpieza y desinfección de equipos, de utensilios de trabajo y tener una estación de limpieza y desinfección para los manipuladores, también conocida como un filtro sanitario. Y en estas épocas tiene que hacerse mucho énfasis por todo lo que hemos visto. Dentro del tema diseño de áreas, pues cada planta debe contar con un plano, saber cómo va a ser construida, qué capacidad puede tener para que no se vaya a ahogar o no tenga cuellos de botella ni en la recepción de materias primas, ni en el momento de fabricación de alimentos, ni en el momento de almacenamiento temporal de producto terminado. Es fundamental saber qué equipos voy a necesitar, qué áreas voy a tener y qué capacidad deben tener las bodegas para cada uno de los productos que se elaboran ahí. Es por lo tanto que se debe tener en cuenta siempre el tamaño de la planta, el tamaño de los equipos, el volumen de producción, tener un flujo secuencial y continuo que nos permita saber cuánta materia prima ingresa, el producto en proceso y el producto terminado con un espacio suficiente para la circulación de personal, como podemos ver en la imagen que está presente. Visos, drenajes, paredes, techos y estructuras elevadas. Es el mismo tema, garantizar que sean lisos, de fácil limpieza, que sean resistentes a las actividades de limpieza, pero también de producción y fabricación, que no generen sustancias tóxicas por el uso a mediano ni a largo plazo, que tengan un drenaje adecuado para evitar el encharcamiento excesivo o si no que se drene fácilmente, siempre en materiales claros que permitan evidenciar el desgaste o la limpieza adecuada de todas las estructuras, construidas en material sanitario y siempre las uniones entre pisos y paredes, paredes, techos, paredes y paredes que garanticen que no se acumule polvo ni suciedad. Por lo tanto, como vemos acá, es un establecimiento común de lácteos en el cual vemos diferentes estructuras, diferentes paredes, unas de baldosas y otras lisas, en la cual se ven que las juntas están debidamente limpias, no se ve acumulación de mugre, se ve que a pesar de que hay estructuras que atraviesan la pared, no están generando óxido ni goteras, entonces siempre tener en cuenta el material con el cual hacemos adecuaciones en el establecimiento para que no se vuelva un poco de contaminación a mediano ni a largo plazo. Los techos o los falsos techos, muchas veces ustedes no diseñan las estructuras, sino ya ardiendan una estructura y pues tienen que hacerle las adecuaciones para el procesamiento, entonces tener en cuenta que los falsos techos, que las paredes, que todos estos materiales se van deteriorando con el tiempo, a veces no cazan bien, no empotran bien y eso se puede volver más que un tema estético, un tema de contaminación a largo plazo. Los pisos, las bases y las uniones, fundamental que las bases no se deterioren con el tiempo, que si van a poner medias canales porque no cuenta la estructura con estos, pues que no se van a volver un foco de contaminación a largo plazo, entonces no hacer cosas por cumplir una norma y por obtener un 2 en el acta, sino que algo que garantice que su producto es de calidad y que las estructuras que ustedes invierten para la planta sean realmente una inversión y no un foco de contaminación a largo y a mediano plazo. Siempre, como vemos aquí en la imagen de la izquierda, suele generarse esos espacios entre las puertas y los pisos, entonces hay que poner unas barreras especiales para evitar el ingreso de corrientes de aires, de insectos o de contaminación y cuando se requiera ventilación, pues garantizar que esta extraiga aire, no que incorpore aire a la estructura donde se fabrican los alimentos. Todo lo que son instalaciones eléctricas, garantizar que queden bien empotradas con la pared, que casen bien y si no es así, hacer las adecuaciones requeridas para evitar que se genere goteras o oxidación o flujos de humedad de los exteriores hacia la planta de alimentos. En caso de tener sifones y que estos no sean de rejilla fija, garantizar que estén bien ubicados en el momento del proceso, garantizar que drenen bien cuando hay encharcamientos y que no permitan el ingreso de ningún tipo de insecto o de regreso de aguas residuales. El tema de puertas, ventanas y claraboyas, tener siempre el concepto de hermeticidad es fundamental. El tema de mantenimiento, cada estructura que esté en nuestro establecimiento debe estar siempre en un programa de mantenimiento, el programa de limpieza para evitar que se generen focos de contaminación. Es así como no es solo poner la puerta o la ventana, sino mirar las estructuras que hacen parte de las mismas, que cierren bien, que sean herméticos, que no se desajusten, mirar que por las noches o cuando apaguen la luz no se vean esos entreluces que se ven en la imagen del centro porque eso indica que no hay hermeticidad y que no está evitando el ingreso de plagas o corrientes de aire que puedan contaminar un producto que está siendo procesado. La tornillería, todo el tema de arandelas, que sea el material inoxidable para que aguante el tema de limpieza, pero también que evitemos que por esas mismas ventanas se nos genere un foco de contaminación por el tema de plagas. Todo tipo de estructura o abertura que comunique al exterior nuestra planta pues tiene que contar con una rejilla o una malla en caso tal que evite el ingreso de plagas. Todo el tema de instalaciones eléctricas, si bien no se puede estar limpiando con humedad porque se va a deteriorar, pues sí garantizar una limpieza adecuada y por lo tanto que no genere contaminación. Todo el tema de estructuras, puertas, un mantenimiento adecuado siempre va a ser fundamental en cualquiera de las instalaciones que nosotros tengamos dentro del establecimiento. Frente al diseño, capacidad, ubicación de las unidades sanitarias, garantizar siempre el tema de los acabados higiénicos sanitarios que permiten una adecuada limpieza y desinfección. Siempre contar con avisos alusivos a la necesidad de lavarse las manos, especialmente en estas épocas coyunturales en las que estamos pasando. Y porque esto refuerza todo el tema de capacitación. Las papeleras, uno, que sean suficientes, que sean adecuadas, que se evacúe constantemente el material que se deposita en estas. Los grifos de accionamiento no manual, porque una cosa es que yo me voy a limpiar las manos que están sucias, pero si vuelvo y acciono la palanca o la llave con la mano que ya me ha desinfectado, pues vuelve a quedar sucia nuevamente. Dotados con elementos requeridos para la higiene. Y las zonas de vestir que estén siempre aisladas o alejadas de los baños. Es por esto que en esta imagen podemos ver una adecuada señalización que nos permite ver dónde hay un área de utensilios de limpieza y dónde son los baños. Las unidades sanitarias, el INMIMA jamás les exige, o las entidades territoriales de salud jamás les exigen que sean lo último, lo más costoso, sino que sean eficientes y efectivas frente a lo que se quiere, que es que permitan la limpieza y la desinfección. Entonces, ustedes pueden adecuar algunas unidades sanitarias para evitar que esta sea de accionamiento manual. y que los vestieres, como vemos en la parte derecha, pues no se almacene tanta suciedad ni tanto mugre, porque deben ser suficientes para la capacidad de lo que se está depositando dentro de los vestieres, de cada uno de los vestieres y que estén identificados para cada operario asignado a ellos. Las unidades sanitarias, siempre nos encargamos como de la parte externa, pues no olvidar las superficies de difícil acceso, de difícil limpieza. Entonces, garantizar una limpieza adecuada, capacitar a la persona encargada de la limpieza a que haga una revisión de cada una de las estructuras, no solo por encima, sino también por debajo para evitar que se acumulen biopelículas en su parte interna. Que no sean de accionamiento manual, porque como vemos aquí, esas llaves a futuro, pues empiezan a acumular humedad y por ende acumulan hongos. Y esto no va a ser lo ideal en una planta con un enfoque sanitario para elaboración de alimentos y bebidas. En el tema de efectos sanitarios, fundamental que sean de paso obligatorio y si no es el paso obligatorio, al menos que la gente tenga la capacitación y la conciencia de utilizarlos cada vez que ingresa al área de procesos. Aísos alusivos que reforzan todo el tema de capacitación. Un sistema de drenaje con un diseño adecuado que tenga unas tuberías y unas canaletas sin conexiones cruzadas con el agua potable para evitar que se contamine este recurso, con una capacidad requerida según el volumen de residuos líquidos generados. Tener en cuenta que el tema de filtros sanitarios son de paso obligado en todo el establecimiento previo al área de proceso, que cuente con su tema de avisos alusivos a las buenas prácticas de desinfección, al uso adecuado de este filtro sanitario para reforzar todo el tema de capacitación y todo el tema de drenajes, diseño adecuado a los sistemas de tubería y drenajes, canaletas, rejillas y sifones que no tengan conexiones cruzadas con el agua potable o con las tuberías que transportan el agua potable. Todo esto tiene que tener una capacidad requerida según el volumen de residuos generados. Drenajes dentro de los cuartos de refrigeración y congelación deben tener unos mecanismos que garanticen su sellamiento para evitar todo el tema de condensados y la ubicación a las trampas de grasa que no afecte el tema de proceso cuando sean requeridas. No todas las plantas, ni establecimientos, ni los alimentos procesados requieren trampas de grasa. Por lo tanto, vemos que cada planta es un universo independiente y en este orden de ideas, pues cada quien tendrá que hacer una capacitación específica según su filtro sanitario para evitar que se genere contaminación en el producto y para garantizar que pasen obligatoriamente por la estructura designada. Revisar siempre el tema de concentraciones de las sustancias que aplican en estos filtros sanitarios y por lo tanto, que los acabados sean de tipo higiénico, que no permitan el ingreso de plagas en el tema de los sifones. El área de residuos sólidos, fundamental, que sea de capacidad adecuada para lo que se procesa en la planta, con una ubicación que no represente un riesgo de contaminación ni que genere molestias en la comunidad y, asimismo, una remoción frecuente de los residuos que se generan en el área de procesamiento, que no queden almacenados por mucho tiempo en el área donde se está procesando un alimento. Separados físicamente, el sistema de recolección de las áreas de la planta con un punto de agua o que, en el momento en que se haga la limpieza de agua con agua potable, construida material higiénico sanitario que evite también el ingreso de plagas. Para el tema de residuos orgánicos, garantizar una refrigeración en el caso tal de que no se puedan evacuar o sacar de la planta de manera constante. Como vemos en las imágenes, cada planta también diseña su sistema de recolección de residuos sólidos, pero entonces, cuando utilicen recipientes reciclados, que sean los más adecuados, que permitan una adecuada recolección de basuras y que no sobrepasen las basuras la capacidad de estos recipientes. Todo el tema de áreas de residuos, fundamental que esté debidamente identificada, bien clasificada y que evite el ingreso de plagas para que no van a deteriorar la estructura en la que están almacenados los residuos. Los equipos, fundamental que sean los necesarios por la planta. Fundamental que tengan un diseño y construcción adecuada, siempre bajo la reglamentación sanitaria establecida, resoluciones 683-4142-4143 de 2012. Y siempre contar con un respaldo de quien les venda ese producto, no solo fijarse en el precio, sino también en un proveedor que les dé respaldo frente al producto que están adquiriendo. Acabados lisos, no porosos, no absorbentes, las superficies que estén en contacto con los alimentos que sean fácilmente desmontables cuando se requiera, y los ángulos internos que tengan una curvatura continua y suave, que no permita que se haga cortar quien los limpie o que ahí se quede acumulado el producto que esté siendo procesado. Fundamental que las piezas accesorios, las roscas, los acoplamientos, las conexiones, también sean de material sanitario y contar con su respaldo del proveedor. Las mesas tienen que ser de bordes lisos, de superficies lisias, los recipientes, garantizar que sean a prueba de fugas, que no generen la atracción de plagas, identificados y en materiales impermeables. Las tuberías siempre tienen que ser resistentes y desmontables en el caso de que el equipo así lo requiera. Por lo tanto, muchas veces compramos equipos en exceso y no permiten el flujo adecuado a los operarios, o nos encargamos solo de la parte exterior y por dentro nos olvidamos de su limpieza y su mantenimiento. Adicionalmente, si ustedes van a fabricar sus productos, sus equipos, porque pues tienen esa proactividad, no hay problema. La misma no les restringe eso, pero sí garanticen que la persona que les fabrica el producto conozca el concepto sanitario y le des enfoque y utilice materiales higiénicos, no que utilice cualquier metal o cualquier material que funcione, sí, en la parte de procesos, pero no en el tema sanitario. Todo el tema de tuberías, que tengan un tema de limpieza interna, que garantice que no se va a generar por dentro incrustaciones o deterioro por la parte interna, así por fuera se vean nuevas, que las instalaciones estén bien ubicadas, que no se vea deterioro en la instalación y obviamente que no pase como en la imagen de la derecha, que vemos que es un equipo que a pesar de funcionar, de que funciona para el tema de panaderías, pues no tiene ningún enfoque sanitario. Las condiciones de instalación y funcionamiento, equipos ubicados según secuencia lógica para evitar contaminación, separados de la pared para facilitar siempre la limpieza, con sus instrumentos de medición o sus accesorios debidamente calibrados, instalados, que la persona que registra estos valores esté capacitada para saber qué registrar y cómo actuar en caso de que haya un valor por fuera de los parámetros tradicionales de proceso. Y las tuberías elevadas jamás deben estar por encima de las líneas o de las áreas en donde se elaboran los alimentos. En caso de requerirse lubricación, no es solo que la ficha técnica diga que es apto o que es para plantas de alimentos, sino hacer un uso razonable de estos lubricantes, de estas sustancias y que no genere jamás contaminación en el alimento. Aparte de la parte estructural del procesamiento y del funcionamiento, es fundamental que se tenga un sistema documental. Para esto, es fundamental tener un objetivo en los documentos, un alcance que diga de dónde a dónde va a cubrir las definiciones y el marco conceptual, siempre soportados en resoluciones, en marcos reglamentarios o en información científica, un desarrollo de programa que nos permita conocer los procesos y los procedimientos, asimismo formatos y registros que nos permiten iniciar que lo que está documentado es lo que se está ejecutando. El sistema documental desarrollado por y para la empresa siempre debe ser aterrizado a ustedes y a lo que ustedes fabrican. Por favor, no copien ni compren ese tema porque genera muchos problemas a la hora de hacer la inspección porque la gente deja de revisarlos y los sistemas documentales no son para la auditoría, sino que son para la empresa. Los requisitos sanitarios de mantenimiento de los equipos, que tengan un listado de los equipos que se tienen en la planta y los utensilios que se deben tener con su respectiva hoja de vida, con la inscripción del uso, qué actividades desarrollan, con un cronograma de ejecución y mantenimiento preventivo y correctivo en caso tal de que se averíen previamente a lo pronosticado por la empresa y el mantenimiento no debe generar presencia de agentes contaminantes. Es muy común encontrar tuercas, arandelas, materiales metálicos en las plantas de alimentos porque el agente de mantenimiento se aísla mucho del concepto sanitario, del concepto de limpieza y desinfección. Todo el tema de agua, independientemente de la ubicación del establecimiento, del departamento o del municipio en el que se encuentre, siempre tienen que garantizar que el agua para el tema de casinos, para el tema de restaurante, para el tema de unidades y baterías sanitarias y filtro sanitario. Y en caso tal de que se requiera que el agua entre en contacto con el producto, pues siempre tendrá que ser agua potable, conforme a la resolución 2115-2007. Fundamental que todos los días del proceso se mide y se monitoree el tema de cloro libre residual y el tema de pH. Frente al tema de plagas, recuerden que es un documento que debe ser propio de la empresa, no copiado ni aportado por un tercero. Y en este orden de ideas, tener claro, uno, qué tipo de plagas se generan o pueden afectar tanto el producto, la estructura como los operarios. Y asimismo con el tema de residuos sólidos, garantizar y conocer qué tipo de residuos se generan, el volumen de estos y el manejo, ubicación y disposición de los mismos. En el tema de plagas, queremos aclarar que ningún establecimiento está aislado del medio. Nosotros, por lo general, entramos a un medio que tiene una fauna nativa o una fauna que está migrando. Y por lo tanto, el programa de plagas no puede estar enfocado en matar cualquier tipo de animales, sino tiene que estar enfocado en hermetizar la planta. Por lo tanto, el programa de su implementación no debe enfocarse en erradicar animales ni aplicar venenos, sino que debe estar enfocado en la hermeticidad, en el mantenimiento, en la capacitación y en la limpieza. No es necesario contratar empresas ni instalar equipos, porque esto no nos evita que entren plagas a la planta. Fundamental tener un diagnóstico, analizar la información recibida por los temas de mantenimiento y evitar tanta aplicación de sustancias que son nocivas tanto para operarios como para el medio ambiente. En caso de requerir o estar obligados a aplicar sustancias, porque efectivamente no se pudo garantizar la hermeticidad de la planta, entonces estas áreas tienen que estar identificadas, tienen que ser exclusivas, con acceso restringido y contar con una hoja o una ficha técnica que les permita saber cómo es el uso del producto y cómo es la disposición del mismo. Fundamental tener claro en todo el tema de plagas que la hermeticidad, la limpieza y la capacitación son la base de este programa. Frente al tema de limpieza y desinfección, nuevamente un programa documentado e implementado, tener equipos y utensilios requeridos para esta actividad, los vehículos que transporten materia prima de alimentos también tienen que estar limpios y desinfectados, tener unidades sanitarias, una selección de agentes y sustancias que van a utilizar, conocer sus concentraciones, sus formas de uso y sus tiempos de aplicación, así como de retiro, tener actividades de verificación de efectividad y de limpieza, aplicar acciones correctivas en caso de requerirse, disponer siempre de agua potable como lo hemos mencionado anteriormente. La capacitación, la educación sanitaria es fundamental, que no se les vuelva lo mismo cada año, repartir los mismos temas, sino que esto los fortalezca y empodera a los operarios que están dentro de su planta, tener registro de asistencia de las capacitaciones y permitir verificar la formación continua y permanente de todo el personal. La higiene, las prácticas y la dotación del personal, pues tiene que ser adecuada, la indumentaria tiene que ser en el mismo sistema de la estructura que aún mencionó anteriormente, materiales lisos que faciliten su limpieza y de colores claros que permitan iniciar el mantenimiento o si se requiere hacer un recambio de estos indumentaria. Y también el estado de salud de personal, mínimo un análisis al año, una revisión por parte del personal médico que garantice y que permita que los operarios puedan estar en una planta de alimentos. Las operaciones claves de proceso siempre están registradas, toda materia prima insumo tener su fecha técnica y estar rotulada, tener registros de procedencia de rotación de los productos, un almacenamiento que garantice las condiciones de almacenamiento de los productos. Muchas veces las materias primas nos dicen que debemos garantizar una temperatura y una humedad que no se está registrando ni garantizando. Los flujos de operaciones siempre lineales que garanticen la protección del producto retenido, el flujo de personal que evita la contaminación cruzada, no generar retrasos ni contaminación ni retenciones indebidas. Todo lo que se demora en la planta genera costos adicionales y puede ser un problema de sanitario a largo plazo. Control de variables de proceso, fundamental tener los equipos calibrados, saber cómo manejarlos, capacitar a quienes los manejan y conservación de los registros que nos permitan ver las tendencias en el tiempo. Por lo tanto, garantizar que estos equipos estén en buen estado, que no se haga mal uso de estos para evitar su descalibración. Conservación del producto en proceso, fundamental tener controles de implementación para reducir el crecimiento de microorganismos en alimentos en proceso por su naturaleza, evitar que se multipliquen la flora bacteriana que esté presente en ellos desde la materia prima muchas veces, disponer de métodos de validación, registros de monitoreo, análisis de laboratorio, todo esto es fundamental para soportar y garantizar el programa de limpieza y desinfección. El envase y el embalaje es fundamental. Muchas veces se enfoca en el producto, en el procesamiento, pero dejamos de un lado el tema de dónde se va a almacenar el producto y cómo va a llegar al consumidor. Cumplir con la legislación sanitaria mencionada, especialmente la resolución 683 de 2012, estos materiales de envases tienen que estar inspeccionados previamente a su uso, limpios siempre, bien almacenados. Las operaciones de envasado y empacado y embalaje deben realizarse en área independiente para evitar su contaminación. Y siempre contar con un tema de rotulado, con un tema de trazabilidad, con un tema de loteado, con el tema de fecha de vencimiento. Y cada producto y cada alimento, según las condiciones ambientales, va a requerir un material diferente. Entonces, siempre buscar el más adecuado y el que nos garantice las condiciones de almacenamiento y conservación hasta que el consumidor disponga de éste. El sistema de aseguramiento y control de la calidad, tener un procedimiento documentado, disponer de políticas claras, definidas, que estén acordes a lo que se está procesando y a las metas de la empresa, contar con un personal técnico idóneo, preferiblemente tener un laboratorio que nos soporte y nos dé respaldo de todo lo que estamos haciendo en la empresa, procedimientos documentados que nos permitan atender el tema de peticiones, quejas y reclamos porque siempre se van a presentar por temas de calidad o por temas de inocuidad. Nuestro programa de muestreo va a soportar todo el tema de limpieza y desinfección, teniendo siempre en cuenta las frecuencias de muestreo, las acciones correctivas que se van a requerir, el procedimiento de laboratorio y métodos de ensayo normalizados o reconocidos por entidades avaladas para este fin. Y todo esto nos va a ayudar también con el tema de vida útil del producto, que esté validada y que nos permita saber hasta cuándo podemos garantizarle al cliente o al consumidor final que el producto mantiene las condiciones bajo las cuales fue elaborado. Todo esto en un laboratorio propio o externo para los establecimientos donde no estén obligados a tener su propio laboratorio. El almacenamiento es fundamental porque es la parte final del producto que ha sido recibido y transformado en la planta, por lo tanto, de ser exclusivo, tiene que haber estar identificado, haber un control de rotación para saber que los productos elaborados no se nos queden en la planta. Si se requiere control de temperatura y humedad, tener los registros adecuados, un almacenamiento ordenado y disposición del espacio para operaciones de movilización de las personas que trabajan en esta área. Fundamental que si se requiere refrigeración, las unidades de refrigeración estén con su debido mantenimiento, con sus registros. El rotulado del producto, aunque va a ser tratado posteriormente, es el que tiene todas las condiciones para que usted como consumidor lo consuma, pero también para que sepa dónde fue elaborado en caso de presentar alguna no conformidad frente al producto. Y la empresa siempre tiene que garantizar un tema de trazabilidad, que saber desde dónde llegó mi materia prima, cómo se transformó y para dónde se despachó y finalmente, si fuera posible, quién lo está consumiendo. El transporte del producto, al igual que los envases, es fundamental para garantizar todas las condiciones de procesamiento. Los vehículos tienen que contar con un diseño y material sanitario, como si fuera también una planta de alimentos. Deben ser de uso exclusivo para transporte de alimentos, evitar la contaminación y proliferación de microorganismos y llevar en su exterior y de forma clara una leyenda que diga que son de transporte de alimentos. No pueden ser utilizados para ningún otro fin. Con esta charla espero haberles dado un pequeño abrebocas de lo que son las buenas prácticas de manufactura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!